Esta Navidad 2017 los venezolanos estamos llamados a redescubrir nuestro rol protagónico. Ser ciudadanos de excelencia, comprometidos con el respeto y el reconocimiento de nuestras diferencias. Abrir espacios a lo social, cultural, político, económico y de convivencia, sin exclusiones. Somos gente única, dispuesto siempre a crecer en la adversidad, aportando nuestros dones y talentos al servicio social. Somos gente única, conscientes de que nuestra voluntad y nuestra responsabilidad son los factores para una cotidianidad trascendente. La cercanía de la Navidad nos hace sensibles. Recibimos una gran noticia, nace el Salvador y se hace presente en el pesebre de Belén, pero también se hace presente en el corazón de cada hombre y cada mujer de buena voluntad. Feliz Navidad y próspero año nuevo. ¡Gracias por ver el video!